Cadena 30, la televisión más abierta. Después de que se diera a conocer que Mario Moreno Ivanova había perdido los derechos de 39 películas de Mario Moreno Cantinflas, el hijo del comediante solicitó a la Suprema Corte de Justicia una revisión del caso y él mismo nos dice cómo va este proceso. Eso está ahorita en la Suprema Corte de Justicia, estamos esperando la resolución, ahí no hay fecha, no hay nada que les pueda yo decir, es nada más esperar, esperar y yo siento que viene bien apoyado todo el proyecto. Esperemos que la Suprema Corte de Justicia tome esa buena decisión favorable. Pues confianza yo siempre he tenido, yo siempre he confiado en las leyes de México, siempre me han apoyado, me han asistido en lo que es la verdad. Nos platicó el motivo por el cual no se ha podido realizar el museo, donde mostrarán algunas de las pertenencias de su padre. Estamos arreglando fechas, porque no se ha concertado una fecha, teníamos fecha para febrero, pero lo tuvimos que mover por ciertas cosas que tuvimos que afinar, entonces queremos presentarlo bien, no nada más así a la carrera, hemos presentado una cosa bien, son varias piezas, hemos restaurado varias, también por eso se retrasó un poco, porque no las tenían terminadas, entonces queremos dejar todo para que el público se vea con un buen sabor. Trajes, libros, fotografías. Trajes, libros, fotografías, la patrulla, bueno una réplica de la patrulla, del patrullero 777. Asimismo, nos confesó que tiene pensado realizar una misa en conmemoración al aniversario luctuoso de Cantinflas, para recordarlo con mucho cariño. El día 20 de abril es el aniversario luctuoso de papá, cae en Semana Santa justamente, yo creo que vamos a adelantar un poco la misa, no sé la fecha ahorita, como también ya viene la película en Guadalajara, en el festival se va a presentar, ahora el 24 de marzo, poner el museo después del estreno de la película, o sea, no quiero que se interpongan uno con otro, sino que se apoyen uno con otro. Informó Mariana Cepeda.